Luis de Góngora Mientras por competir con tu cabello Mientras por competir con tu cabello Oro bruñido El sol relumbra en vano Mientras con menosprecio En medio el llano Mira a tu blanca frente El lirio bello Mientras a cada labio Por cogello Siguen más ojos Que al clavel temprano Y mientras triunfa Con desdén lo sano Del luciente marfil Tu gentil cuello Goza cuello Cabello Labio y frente Antes que lo que fue En tu edad dorada Oro, lirio, clavel Marfil luciente No sólo en plata O viola troncada se vuelva Mas tú y ello juntamente En tierra En humo En polvo En sombra En nada